¿Qué es el invernadero inteligente? Que los parámetros los requerían, pudiera ser el envío de agua a las plantas para poder también mostrar ese tipo de funcionalidad que se puede lograr con este tipo de soluciones. Ahorita nos encontramos en la etapa de prueba de concepto. Estamos en la primera etapa para esto porque lo que está haciendo es principalmente demostrar que se pueden utilizar esos centros para obtener ese tipo de solución. Actualmente nos encontramos trabajando en proyectos que son muy relacionados con este, por ejemplo, como el de la arroya del café, que mide el dato de temperatura y humedad para poder establecer si se requiere hacer algún tipo de modificación del ambiente para que no se desarrolle la enfermedad. El invernadero inteligente podría colocar varios nodos, es decir, varios conjuntos de sensores independientes con diferentes tipos de plantaciones en un solo invernadero y poder tener un control diferente de cada tipo de planta dentro de un mismo invernadero con sus propias características. Es decir, algunas plantas van a necesitar más agua o más luz que otro tipo de plantas. Un invernadero inteligente podría identificar esas necesidades y ayudar a satisfacer cada una de ellas. La parte que queremos nosotros es, cuando se implementa el FabLab aquí en el instituto, poder ir incorporando cada vez más complejidad en las soluciones que podamos brindarle a las necesidades que se identifiquen.